¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que esta semana pueda subirlo entero Porque no quiero cortar nada, la verdad Porque si no el vídeo se va a recortar más o bastante Y quiero que al menos con el Chico Gore llegue a los 10 minutos Eso es lo que quiero, nada más con el Chico Gore O sea, me voy a alargar más seguramente Pero ya sabéis Porque con las idols me alargo mucho Pero ojalá, espero que dure más de... Si se corta Espero que llegue a los 10 minutos Y nada Nos vemos en el capítulo bastante bien La verdad, el capítulo número 11 Un sol ser y tal Joder, jay, jay Si tomé el protagonismo ayer Vamos, increíble En fin Bueno, como sabéis Fruito de Arto es llamada por la empresa Porque tiene 0% de audiencia O algo así No me acuerdo como dijeron Y nada Básicamente La presidenta que se presenta aquí Que tiene 19 años Y hace cosplay Igual que su producer Que hace cosplay también Con 25 años Y que pasa Le dice que Básicamente esto ha pasado Porque no había un Por así decirlo Un representante Con lo cual Nada, le dice que La representante O el representante Bueno, en este caso La representante Ha venido especialmente Para apoyar a Hayu O sea, es como digamos Un poquito fan de Hayu Dice Y nada La presentan y todo Le dicen que Hayu la conocerás Como una madre Y claro Exactamente Es la madre Hayu Que me cago en la hostela Mils de Hayu Me cago en la suegra Coño En fin Aquí descubrimos un poco más El pasado de Hayu Que por cierto Le puso un traje de mail Que estaba súper Muy lindísima Y nada Como decía Reconocedos un poco más El pasado de No sé Quería Mayo Y Y nada Básicamente Fue como decirlo Fue un poco Un poco Gracioso Pero Pero con sentido ¿Por qué? Porque el padre No la apoyaba En el tema De la música Ni nada A Mayu Lo cual Aquí había un distanciamiento Entre el padre Y ella Y nada La primera vez Dice que se iba a jugar Pero no pudo Porque se perdió En el jardín Todo esto quiere decir Que su casa Súper La vuelta Grande Mayu Y nada Dice que La siguiente Le mandó A la casa De Bueno A la casa Del De la toncita Aquí En nuestra casita Y nada Ahí se ha quedado Básicamente El padre No quiere apoyar A su hija Y la madre Pues quiere Si la quiere apoyar Parece ser Pero veremos Quieren convencer El padre Y todo Dijeron que Si convencieron Al padre Iba A apoyar 100% A la madre A representarlo Y todo Así que Es lo que quedó Ajojo con ella Y nada La misión Es que Mayu Es reconocido Con su padre Y que la acepte Y que Quiera Representar Su Bueno A la ventana Frito Tarto Y nada También aquí Nos presenta La Presidenta No me acuerdo Que se llamaba Si se me olvidó El nombre Oto 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 Ya me acordé Vale Oto Presenta Bueno Dice a las chicas Que no sé qué Que lo que más le importa Es lo que viene A continuación En unos meses Bueno En unos días Semanas Barra Y Les enseña El cartel Y es un festival De aeros En el cual Se tienen que elegir A lo mejor De cada prefectura Y todo Que van a representar A cada prefectura Exactamente Lo mismo Y nada Ahí están todas Preparadas Ahí sacan un juego Por cierto Crimeanitsu Bueno Varias representantes Pero bueno Sale Crimeanitsu Representándolo El juego Bastante bien La verdad Cosa que puede que haya Juego De Filtro Tarto Quien sabe A ver Ya están en un juego Que es en el Quiero a la fantasy Eso sí Lo sé Pero Más En un juego De idols Exclusivo No Me encantan Las cartas Que salen ahí Que son cartas Súper raras De todas Y claro Nina tiene una carta Súper rara ¿Por qué? Por su Super mega ultra Sopa Me dice muchas gracias Me dice muchas gracias La verdad Esto va a hacerte bien Y claro Querían gastar Como sabemos Como todo buen fan De idols Y con su juego De idols Si quieren más cosas Si quieren las cartas Y tal Paga dinero Desgraciado Así que Pues eso Iba a hacer Tristotar Todas las mismas miembros Para pagar sus cartas Pero al final Rocco las detiene Y nada Y después se entera De que Ojo Se ha gastado Un huevo Por las cartas Que me encanta Que Kriya Nietzsche Tiene la carta Súper 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 Rara Exacto En vez de decir Ultra rara O Yo que sé Hiper Ultra rara Pues dice Súper 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 Rara Pero bueno En fin Bueno pues nada Básicamente aquí Jojo nos explica Que este método De juego Es como un juego Podemos decirlo Como una especie de medio Tipo de votos De sorteo Bueno Sorteo más bien de votos En la cual vas a apoyar A tu grupo favorito Y etc Etc Pues eso Básicamente es eso El capítulo se centró en eso En la reunión En lo de Representante Y ahora en la En esto de Del concierto De Idols Es con la Idols Festión No me He hecho gracia Pero bueno La cuestión De la cosa Va Va a ir con todo Básicamente Y claro Aquí dice Ino Dice que Si quieren pensar En algo especial Pues para ella Especial Es la casa De aquí En la que están viviendo De Nesumisa Y nada Le dice Básicamente Si puede hacer un concierto En ese lado En la que está No sé En la estación De no sé qué No me acuerdo Lo nombro ahora mismo Pero en esa estación Lo cual todos dicen En la estación Como para dar Un poquito de apoyo Porque claro Dice que cada X votos Esto era Cada X votos Damos algo Por ejemplo Los 100 votos O 100 estrés Que lo ronco Como era el sistema Ofrecieron un Video agradecimiento Todas En modo Yo que sé O nichan O tosan O casan Anue Lo que sea De todas Y pues nada Pues eso Lo ofrecieron Y nada Así que Veremos Veremos la verdad Que por cierto Me encantó esta parte Esta escena En la cual No sé por qué Hino Y Y Nina Ven a A Otto Y Se vuelven Pervertidas Y la quieren hacer La violación No sé por qué Pero bueno Capítulo número 12 Estás Derramando Ahora A ver La opción buena Bueno Feito Tarto Que ha comenzado A avanzar Hacia la realización De una actuación Directo En el local Higashi Kogane Con el fin De subir El rango De Idol Koshien Que por cierto Me acuerdo Que justo sale Tone Ya sabéis que Tone es fan de Idols No pues se gastó No se gastó Dinero Pero se pasó Horas Tres días Dice Jugando Es como yo Y encima Estaba tres días Yo casi sin dormir Tone Y yo como yo Avanzando en el mundo Y no gastando dinero Porque puso celo y todo Yo no pongo celo Pero Bien pensado Tone Bien pensado No pongas nada más Porque si no Te arruinas Bueno A medida que avanzan Los preparativos Kino Quiere preparar Una nueva canción Como pieza central Pero Kino Quiere preparar La canción Como pieza central En la actuación En vivo Pero No se puede pagar El costo de producción Sin embargo Hoho Aparece allí Y le dice Que tiene una solución Genial ¿Cuál fue El Minoru Minoru Ayumi El acercamiento Si se sale literalmente Ichihada En loco O sea Básicamente Creo que está Si no Si no me fue A la traducción Y como está expresado Como que ¿Cuál se acercamiento El padre A Inosa Que pasaría Si ponemos En esa canción A Hayu En el centro Algo así Por así decirlo Veremos Veremos Que tal sale La verdad Ups Le da a guardar Demasi rápido No Más despacio Budi No Que da Demasi rápido Lo siento Le da demasiado rápido Era toleto Por un momento Me ha querido toleto Seguimos grabando No lo he cortado No lo he cortado Vale Bueno Aquí vamos en En el restaurante Aquí Tone Animado Super Tiene a mi Tone A Tone Es que quiere que está En el puto grupo Coño Tone quiere que está En el grupo Joder Encima canta bien Y todo Coño Tone quiere que está En el fucking grupo Coño Está Tone Con sus cocinitas No Rocco Ya te ¿Dónde te sentaste Rocco? ¿Dónde te sentaste? Rocco está con su Rocco Rocco Brocoli Adiós Vuelen los traumas De Rocco Senpai Pobrecita Broco Chaban Vuelve A ataque Encima En modo No No La cagaste ¿Por qué me dice Que está Haciendo una Con un cigarrito Nua Nua Sabéis que es masoquista Que me encanta la presentación Que lo dice todo bien Que dice que le gusta Su hermano Pero no dice Que es masoca Aunque ya lo dijo Que ya había admitido Que era masoca No sé por qué Pero bueno Le faltó el masoca Como su presentación De idols No Porque si no Senté a los fans De que es masoca Y le hacen La masoquismo En cada entrevista En todo lo que sea Pero bueno Hayoki La vemos motivadísima Con la idea Imagino De Ino Ino se la ve Con ganas De echar No la pota Si no ya sabéis El qué El ps Y el Abajo Así que Puede ser Puede ser Puede ser Ya sabemos que Ino tiene una vejiga Muy mala Muy baja Sobre todo Cuando tienen que hacer Un concepto de idols Así que ya sabéis Hay antecedentes De esto En fin Esperemos que podamos Verlo el avance Bien Yo espero que no lo corten Ahora Y nada Directo del avance Y lo comentamos después Así que Dale Hoho Chan En este capítulo En este avance final Lo corten Vale Pues Graduación de margen Se va a llamar Por así decirlo El capítulo La verdad Voy a retorzarlo Bueno Voy a silenciar un momento Para que no salga Nada Que silenciar Ni qué cojones Venga 23.39 Pues Aquí Vale Casi es cierto Vale Me adelanté Un poquito Vale Hay 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 Exacto Bueno Pues nada Coño No es cierto Vale El siguiente capítulo De Otchikobor Frutu Tarto Vale Vamos a ponerlo en grande Empecemos 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 La sopáis De 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 Nina Joder No No Si veo Que está mirando Ya Es aquí Mira a Roko-chan Si yo también Lo miraría No lo dudes Yo tampoco No dejaría de mirarlas Se hacen ese bote Aquí Rua Y va enfadada Eso A Roko No sé por qué Bueno aquí vemos a Roko Y Nina Acaba meto en la final de idols Parece que están desapercibidas Están en modo me y todas Y todas se sorprenden No sé que estaba pensando O sea que ya Roko-chan Pero están pensando algo Que no sé por qué Rua ha sacado El saca el parís más grande Parece castigo Parece ser Y bueno Tengo más esfuerzo Para ganar Acaba Bueno El más grande Que tenga el pintado Pues pierde Le toca A A A Nua Le toca Y no sé por qué Está pidiéndole la mano Como si fuera Un necoñá Que por cierto Por el traje Y las orejas Lo estoy diciendo ya Con Roko-chan Bien Sigue el final Bueno Que no sé por qué Está dando la mano Un poquito enfadada A Roko Pero Bueno Bien Sigue el final No Men Por qué Masoka Mi querida Chico Bueno Tone con lo de Que hemos visto En la parrilla Y todo Un evento especial Inicia en el parque Koganei Aquí No Y hemos La última vez Que la veremos En Animentijeras Espero que no Haya más Está por ahora Y Haju se queda sorprendida Haju está celosa Haju está celosa Y lo sabemos No sé por qué Están haciendo comida Parece ser Todas Será muy divertido No La mochila Y el rocoli No Bueno Va a ser Jojo Acaba Tama No Se queda Rocochan En fin Será muy divertido Que íbamos aquí A todas Aquí estamos viendo Fruito Tarto Y Kriamitsu Juntas En traje Con orejitas Con orejitas De coña En el escenario Parece que han hecho comida Ocurre a lo mejor No sé Y parece ser que van a ser Las clasificadas Será muy divertido Galación de marginales El capítulo número 12 Se va a llamar Así que Nada más Pues Aquí Acabará O Chico Bore De Fruito Tarto Ah Si es verdad Se llama Vale Vente Es verdad O Chico Bore O Chico Bore No sé qué más De idols En verdad No me acordaba Y nada Aquí está El mod Pervertidas ¿Ves? Y la Y la Milf De Joder En fin Como decía Pues nada El capítulo final En principio Si no me fallan los cálculos Que otra vez Los revisaré Pero yo creo que Si es capítulo final Y nada Pues a Chico Bore Yo te pondría A ver Por ahí Siempre se lleva Un poquito más Pero Ya te digo Que es un 8 25 De 10 Ha faltado Un poquito más En este caso Ha estado La comedia De idols Ha estado El romance Por así decirlo Las tijeras Ha estado Los temas de seriedad Pero lo que faltaba Era Bueno Seriedad Comía También poquito Pero poco Vale Ha faltado poquito Como repito Un poco más de seriedad Como yo que sé En Love Live O en Idol Master Esos temas en los que Se ponen serios De que no sé qué Que no sé cuánto Hay depresiones y tal Eso me hubiese gustado Ver un poquito más Sí Son 12 capítulos Lo acabo de ver 12 capítulos A ver Un poquito más De Bailes Ha estado Bastante bien Os han puesto Dos o tres canciones Creo De De Fruito Tarto La verdad A ver La animación Es como un Idol Master Típico Pero un poquito más Simple incluso Pero Usted me refiere Un poquito más La verdad Un poquitito más De Bailes Idols La verdad Me hubiese gustado Usted está bastante bien Usted Usted Como se dice Hoy se motiva Y subió un poco más El fandom De Fruito Tarto Pero bueno No está mal La verdad Lo que digo 825 se puede mejorar Un poquito más Un poquito Si pueden Un poco más De Idols Un poco más De temas O sea De bailes Me refiero Un poquito más De temas De seriedad Que tengan Sus problemas Cada una más Pero más serio Que se tomen Un poco En comedia Pero bueno Nada Bastante bien El Chico De Fruito Tarto La verdad Me va a ser duro Despedirme Los domingos Ya no ver Perdón Los domingos Lunes No ver El Chico Y nada Pues yo me despido Como he dicho 825 Hay mejoras Pero está bastante bien En términos generales El anime Tiene su comedia Y todo Y nada Gracias por acompañarme Cada semana Para ver El Chico De Fruito Tarto Y nada Yo aquí lo dejo Así que Ale Hasta la próxima